Es un día de memoria, es un día de mostrar diálogo, de mostrar encuentro. Hay muchas organizaciones religiosas acompañando al municipio en esto. Y también decirle a la gente que trabajamos por la paz todos los días, cada uno desde su lugar y que los millones que trabajamos contra las mafias, contra el narcotráfico, para dar un mensaje de paz para todos los argentinos que tanto lo están esperando, yo siento que somos mayoría. Esto además se generó en una reunión que tiene un modo de reunión desde mucho antes de ser gobernadora con los líderes religiosos de paz. Y de eso se fue preparando esto que para un aniversario que golpea mucho en todo el mundo, que es la noche de los cristales rotos, donde explica el hecho de que ahí se inicia el proceso del genocidio, del holocausto. Yo creo que quien no entienda que la cosa pasa por estar unidos y hacer un frente común y tratar de buscar las coincidencias y respetar las diferencias, no está entendiendo con dónde estamos parados. El hecho de conmemorar la cristalnac, la noche de los cristales rotos, para mí es como crear alertas. Si se hubiese escuchado bien y entendido qué es lo que pasó esa noche, posiblemente se hubiese evitado la masacre. Y creo que esta conmemoración es justamente eso, una conmemoración para recordar aquello y para crear alertas. ¡Gracias!